No se sabe que usted está aburrido. Necesitan tanto. ¿Eso? ¿Eran uno a los tres, primero? ¡Claro! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Está en una cosa para ti? ¿Para que tú, madre, una? ¡Listo! Venga la comitiva, pa. ¿Cuánto, Che? Les recuerdo. ¿A Che? Señor. ¡A Che! Venga, venga, que la mano no le va a salir a la mano. No da la... ¿En la mantera? No. ¿Listo? Sí. Señor es de su casa. Muchísimas gracias. Carlito también está alineado con lo que yo le dije. Ajá. Si se cae en preso. ¿Eso es guardia? Sí, señor. Yo no lo sabía.